¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a sesiones online de Portal Odontólogos, nos da muchísimo gusto estar conectados con ustedes y bueno pues agradeciendo al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares por hacer la invitación con la doctora Cintia Mercado Velázquez, les recordamos que estamos en distintas plataformas, vamos a darle la bienvenida a la doctora Cintia Mercado Velázquez, a leer una breve síntesis curricular y a dar inicio con la charla, ya es egresada de la Universidad Tecnológica de México, especialista en endodoncia en la UNITEC en ambos puntos, profesora del posgrado de endodoncia en la UAMEX, Escuela Militar de Graduados de Sanidad Sedena, profesora del posgrado de odontología pediátrica, UNITEC, miembro activo de la AMC y certificada por el Consejo Mexicano de Endodoncia, muchísimas gracias y bienvenida con el tema. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio como ya lo han visto. El día de hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico en endodoncia, lo cual para mí es la clave del éxito para el tratamiento endodóntico. Y entonces vamos a ir desglosando el tema para que vean el por qué. Ok, aquí les presento varios pacientes. No les tapé los ojos. ¿Por qué? Porque para que nosotros hagamos un buen diagnóstico tenemos que identificar todos los rasgos y todos los aspectos en la forma en la que el paciente llega a nuestra clínica. Muchos de estos aspectos a veces nos están dando el diagnóstico, pero si no somos muy observadores o no le ponemos atención al paciente, este tipo de eventos se nos llegan a pasar y de ahí se nos va complicando un poco más nuestra evaluación. Entonces, prácticamente cuando nosotros vemos esto en la cavidad oral, para nosotros es algo muy evidente que tenemos un diente fracturado con una discromia, tenemos la presencia de un tracto sinusal, un diente con caries, fractura de esmalte con dentina, la fractura vertical de un diente, un surcopalatino de desarrollo. Estas son entidades que prácticamente nosotros podemos ver a leguas y esto nos facilita el tratamiento, pero no en todos los casos vamos a poder identificar este tipo de hallazgos a nivel de cavidad oral. Entonces, siempre lo que debemos de hacer y la clave más importante es hablar con los pacientes para poder diagnosticar la causa del dolor. Prácticamente en mi consulta, lo que nosotros tratamos de hacer es siempre, cuando el paciente viene de primera vez, le damos al paciente una cita de una hora, ¿para qué? Para poder evaluar, para ver cómo son las características del dolor. En este caso, vamos a tener que identificar si el dolor, ¿cómo es? Si es agudo, es sordo, es persistente, si es palpitante, o si el dolor el paciente lo puede localizar en un diente o el dolor es difuso. Que a veces cuando es difuso el dolor, esto se nos complica un poco más el diagnóstico. El otro punto más importante también es el origen, saber de dónde viene el dolor, si el dolor se presenta sin una razón aparente, o si está afectado por el calor, por el frío, por el dulce, a la masticación. O sea, todos estos puntos, nosotros tenemos que irlos almacenando en una libretita o en nuestra cabeza para poder ir guiándonos hacia el adecuado diagnóstico de nuestro paciente. Otro factor importante es reproducir el dolor. Cuando el paciente nos dice que le molesta con el frío, entonces nosotros cuando él está aquí o ella, tenemos que reproducir ese estímulo con el mismo frío. Si es con el calor, también debemos de reproducirlo, que eso es algo que voy a mencionar después. Entonces, cuando nosotros reproducimos el dolor, puede ser que el dolor sea agudo, sea un dolor sordo, sea un dolor persistente, palpitante, que se pueda localizar, o lo mismo, que el dolor vaya a ser difuso. Y el tiempo. ¿Cuánto tiempo es lo que lleva mi paciente con este dolor? ¿Y cómo es ese dolor? Si ese dolor se quita inmediatamente, o dura unos minutos, o se presenta y dura un periodo de dos, tres horas, y a lo mejor sin ningún medicamento se eliminó el dolor. Entonces, todos estos factores, lo que es origen, reproducción y tiempo, son unos puntos muy claves para que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, por ejemplo, algunas de estas, una tablita que está en este libro del Dr. Murray, nos dice, vamos a ver cómo podríamos hacer una evaluación en el diagnóstico, en relación que si esto podría ser un dolor ontogénico. Entonces, si tu diente te duele todo el tiempo y te mantuvo despierto en la noche, entonces de aquí van a venir varias preguntas extras. Si hay presión a la masticación en un punto preciso o provoca dolor intenso, entonces puede ser que el diente tenga una fractura o el diente esté fisurado. Si en dado caso me mantuvo el diente despierto toda la noche y ya hay dolor a la masticación, entonces puede ser que también el diente esté sensible al frío o al calor. Si está sensible al frío o al calor, probablemente hay que revisar las pruebas de sensibilidad pulpar y periapical. Pero también puede haber otra situación, que no necesariamente esto está enfocado a un problema pulpar, sino también puede haber una presencia de caries, un desgaste a nivel cervical por bruxismo o afracción o que pueda haber una exposición pulpar. Entonces, estas son algunas líneas en las que nosotros debemos de ir analizando paso por paso para llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, básicamente la definición de diagnóstico es el arte y ciencia para detectar alguna desviación, alguna causa y alguna naturaleza que está causando una afección. Entonces, básicamente nosotros tenemos que recolectar los datos en una forma ordenada. Sí les sugiero que no se salten este orden, porque a veces si nos saltamos el orden, no seguimos este procedimiento y se nos llegan a ir ciertas palabras claves que esto podría ser un error durante nuestro diagnóstico. Entonces, siempre hay que seguir interrogatorio, examinación visual, hay que hacer pruebas de sensibilidad pulpar sí o sí, exploración física, que es donde vamos a hacer percusión, palpación, inspección, y por último la evaluación radiográfica. Si se dan cuenta, yo no puse evaluación radiográfica desde el principio, porque nosotros no podemos dar un diagnóstico basado en una radiografía. Nosotros debemos de confirmar nuestro diagnóstico sobre una radiografía o una tomografía, que ese es un punto importante. A muchos de nosotros como endodoncistas, lo primero que nos mandan es la radiografía y nos dicen, ¿le harías o no la endodoncia? O sea, pues a veces es muy evidente, pero aunque sea evidente, tenemos que hacer las pruebas y revisar al paciente. Entonces, son algunos puntos que sí debemos de considerar. Entonces, ¿cuáles son los criterios que debemos de seguir para el diagnóstico? Primero, hay que saber distinguir entre una condición normal y una condición anormal. Si nosotros no podemos distinguir estos dos puntos o nuestro paciente no le hacemos distinguir estos dos puntos, nunca va a saber cuál es la diferencia. Y por eso mismo, cuando hacemos pruebas de sensibilidad pulpar, nosotros primero tenemos que irnos al diente que está relativamente sano, porque de aquí nuestro paciente va a poder tener un punto de comparación entre lo que está bien y entre lo que está mal. También, otro punto importante es que nosotros nos demos cuenta de las limitaciones de las pruebas diagnósticas con las que estamos haciendo nuestras pruebas de sensibilidad. Y esto viene porque más adelante voy a hablar sobre los diferentes tipos de materiales con las que vamos a hacer las pruebas de sensibilidad y más enfocadas al frío. Entonces, ahí eso es un punto importante también, saber qué limitantes son las que tengo para que me arroje un resultado adecuado al momento de hacer la prueba. Otro factor, poder y saber interpretar los resultados de esas pruebas de sensibilidad pulpar. ¿Qué pasa? Que si yo no tengo un punto de comparación entre un diente sano y un diente problema, y también yo no sé identificar cuánto tiempo es la respuesta normal de mi diente, o cuánto es la respuesta que me está dando el diente problema, entonces ahí yo voy a venir en conflictos. Y esto es en relación a saber interpretar las pruebas de sensibilidad pulpar y más con el frío. Que eso lo vamos a ver. No hay que asumir alguna información faltante. O sea, no hay que decir, ah, pues a lo mejor sí, esta, o a lo mejor no. No, siempre debemos de confirmar todo este tipo de puntos. No podemos saltarnos ninguna. Y lo más también importante para mí es casi todo importante, pero más es saber conocer la patología con la que voy a trabajar. Y esto viene a que si realmente yo desconozco la patología, hay que remitir al paciente, hay que aprender a remitir pacientes con el especialista. No hay que creernos supermanes que nosotros todos lo sabemos y conocemos, no. También hay que saber conocer nuestras limitantes y poder remitir si desconozco qué es lo que le está pasando a mi paciente. Entonces, ¿cuáles son los errores que debemos evitar? Punto número uno, iniciar un tratamiento a pesar de que el diagnóstico ha revelado que la naturaleza del problema no está claro. Si yo no estoy certero de que cuando hice mis pruebas de sensibilidad, me arrojaron como que ese era el diente del problema, o sea, de verdad, no toquen el diente. Denle chance a una semana más de evolución, a un control más de evolución a ese diente. No abran dientes y no están seguros. Tampoco hay que basarnos sobre la opinión de la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que en especial a nosotros como endodoncistas, pues nos refieren los pacientes. En muchas de las ocasiones cuando nos mandan a los pacientes, los doctores nos dicen, es el diente número 36, por ejemplo, y ese es el diente problema. Pero prácticamente me ha tocado que muchos de los dientes que me mandan no son ese el diente problema, sino que son otros dientes los que están causando el problema. Entonces, eso es un punto importante. Y también, otro punto es que la radiografía, ustedes la tienen que volver a tomar. No se basen en la radiografía que les estén mandando el referidor. ¿Por qué? Porque puede pasar, o sea, todo pasa en la niña del señor, pero puede pasar que les mandan un diente y ese diente, el referidor a lo mejor rompió la lima y les enseña la radiografía inicial. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes, sin darse cuenta, por basarse en una radiografía anterior, nunca se dieron cuenta que el diente ya venía con una lima o con alguna perforación. Entonces, siempre, siempre, siempre ustedes vuelvan a hacer sus pruebas, vuelvan a hacer sus radiografías. Eso no les va a quitar mucho tiempo. Al contrario, si no hacen esto, les va a robar mucho tiempo y les va a robar noches de sueño. Entonces, tampoco superponer las pruebas y las variables de la historia del paciente que nos van a dar una obvia conclusión diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Que si llega un paciente y yo veo que tiene un tracto sinusal o que me mandan a radiografía y veo una zona radiolucida, digo, ah, no, ya, obviamente el diente está necrótico. Sí, pero ¿cuál es el diente necrótico? ¿De dónde viene ese tracto sinusal? O sea, son esos dos factores, y lo pongo más esos dos casos, porque son los casos que mucha gente creemos que son muy evidentes. Y ha pasado que a veces ese tracto sinusal no viene del diente que veíamos que tenía esa lesión. O a veces hacemos dos dientes donde la lesión se ve involucrada y solamente uno estaba necrótico. Entonces, hay que tener presente y siempre hay que rehacer pruebas de sensibilidad. El otro factor que les decía, crear problemas al no referir al paciente a un especialista, a un odontólogo experto en la materia, lo cual será más beneficioso para el paciente. Siempre pensemos en el beneficio. Para eso estamos nosotros como odontólogos. Crear un bien a nuestro paciente. Y siempre les digo a mis alumnos, ustedes cada que atiendan un paciente, como a ustedes les gustaría que los atendieran, atiendan a ese paciente, ¿ok? Entonces, si yo no sé, prefiero mandárselo al periodoncista, prefiero mandárselo al cirujano maxilofacial o hasta al neurólogo. Pero yo no puedo atender todo. O sea, para eso es que estamos nosotros entrenados en un área específica. Y el otro factor, descuido de buscar factores etiológicos. Y esto engloba todo. Que a nosotros nos da flojera a veces tomar una hora sillón con el paciente para estar buscando cuáles son las razones y poder llegar al punto del diente con el que empezamos el problema. Entonces, por ejemplo, este paciente, desafortunadamente tuvimos que hacer muchas endodoncias. ¿Por qué? Porque prácticamente, y ese es otro factor, creemos que a veces teniendo toda la tecnología en el consultorio nos va a hacer mejores protesistas, endodoncistas. Y no. O sea, aquí a la paciente le vendieron un diseño de sonrisa que la máquina le iba a fresar todas las coronas en una sentada. Pero si yo no sé preparar un diente, obviamente una máquina no me va a hacer el diseño de sonrisa fácilmente. Entonces, aquí tuvimos que hacer pruebas de sensibilidad porque a todos estos dientes solamente se salvaron... Ay, perdón. Adelanté mi diapositiva. Perdón, perdón. Solamente se salvaron estos premolares, lo que fue el 24, el 14, el 35, y bueno, los terceros que no tocaron. Pero esto fue porque, o sea, porque al momento que hicimos pruebas de sensibilidad la paciente llevaba mes y medio con dolor. O sea, ya no podía ni comer una sopa porque ya la sopa caliente ya le estaba molestando. Entonces, pues, tuvimos que hacer pruebas de sensibilidad a todos los dientes. No fue sencillo. Y bueno, solamente pudimos salvar esos. Entonces, ¿cuándo sí hay que hacer el tratamiento de endodoncia y cuándo no tratar? Entonces, no tratamos cuando el diente vaya con... que tenga movilidad más allá de los límites normales y que carece de suficiente hueso para mantener el diente. Obviamente, estos casos también hay que hacer interconsultas con los periodoncistas y con los restauradores. Punto número dos, cuando los instrumentos, limas o equipo necesario no están disponibles. Y esto es un punto importante. Si yo no cuento con todo el material para hacer el tratamiento, entonces mejor no abren el diente. Hay que ser más honestos y decir, ¿sabes qué? Hoy no te puedo hacer el tratamiento por X, Y, o Z. Pero, y esto nos pasa, y lo voy a ser franca, cuando recién somos egresados de endodoncia, a muchos nos pasa que estar de un consultorio en otro abre sin se nos llega a pasar algún instrumento. Que por esos motivos, o sea, es mejor decir, ¿sabes qué? No lo traigo. Porque si no, también podemos conflictuar el tratamiento. Cuando no queda suficiente estructura dental para restaurarlo, por eso mismo hay que hacer interconsulta con el restaurador y el periodoncista también. Las habilidades clínicas del operador no corresponden con la tarea. O sea, repito, o sea, no hay que hacer tratamientos de endodoncias cuando realmente yo sé que ese trabajo se me complica. Porque si no, voy a quedar mal hasta con el paciente. Y puedo causar algo peor de lo que podría pasar si yo se lo remitía al especialista. Y otro factor importante, el estado de las condiciones médicas del paciente para el tratamiento que sea algo riesgoso. Y esto, por ejemplo, es pacientes que no estén sistémicamente controlados son pacientes que, discúlpenme, pero en mi práctica y es lo que también con mis alumnos no atendemos. O sea, yo prefiero que el paciente esté sistémicamente controlado para que el tratamiento sea un tratamiento como un paciente sano, aparentemente sano, y no podamos causar algún problema por ayudarle. Obviamente vamos a ayudarles a disminuir la infección con medicamentos, a disminuir el dolor, pero como tal sistémicamente no hasta que esté controlado. ¿En qué momento se debemos de tratar al paciente? Cuando la extracción de la pulpa es necesaria, a veces como medida preventiva por raciones protésicas, o cuando el paciente está en tratamiento de radioterapia, o después de que el diente se haya diagnosticado como pipitis irreversible sintomática, asintomática o necrosis pulpar, cuando se necesita un tratamiento periodontal, o alguna apisectomía, o el diente no se puede restaurar correctamente sin eliminar la pulpa. Entonces, de aquí viene lo que debemos de hacer siempre que hagamos un diagnóstico, conocer un diagnóstico diferencial, en el cual es identificar una condición mediante la comparación de síntomas de procesos patológicos, los cuales puedan producir algún signo y síntoma. Entonces, basándonos para lo del diagnóstico, en el 2019, la Asociación Americana de Endodoncia llegó a un consenso que después se publicó en el 2013, en el cual se simplificó cuáles son los procedimientos para hacer un diagnóstico endodóntico. Y entonces, como lo habíamos mencionado, debemos de tener primero una historia médica y dental para saber cuáles son los tratamientos anteriores o recientes y qué tipo de medicación es lo que está tomando el paciente actualmente o tomó. La principal queja, cuánto tiempo, síntomas de duración del dolor, ubicación, inicio, estímulos, alivio, derivados de algún tipo de medicamento. Examen clínico, ay, aquí me faltó la L, perdón. Hay que ver si hay alguna simetría facial, a un tracto sinusal, algún tejido blando, cómo está el estado periodontal, si hay presencia de caries, restauraciones. Las pruebas clínicas, pulpares y periapicales, que son frío, pruebas eléctricas, calor, periapical, percusión, parpación, masticación, un análisis radiográfico, que hoy día son radiografías periapicales, al menos dos, una aorta y una angulada, una dialeta de mordida, y el CVCT en ciertos casos. Y exámenes adicionales, como transiluminación, anestesia selectiva, presado de la cavidad, que ahorita vamos a hablar sobre de eso. Entonces, en este consenso que se hizo en el 2009 y se publicó en el 2013, en esta revisión, estamos hablando de que cuando hacemos las pruebas de sensibilidad pulpar, debemos de diagnosticar o tener en cuenta tres puntos. Lo que es sensibilidad, especificidad y valor predictivo. ¿A qué se refiere esto? Que sensibilidad va a ser la prueba para que nosotros podamos identificar el diente que está dañado. Especificidad va a ser la prueba que nosotros le hacemos a los dientes controles, porque de aquí va a determinar cuál es el estado pulpar de ese diente. Y el valor predictivo es para saber predecir lo que se va a diagnosticar en realidad. O sea, que ese valor predictivo puede ser que sea positivo o negativo. positivo sin dolor, positivo con mucho dolor y negativo, que es lo que nos está determinando si realmente el diente tendría una pulpitis irreversible sintomática o asintomática, o que fuera una pulpa reversible, un diente necrótico o una pulpa sana. Entonces, basándonos en eso, nosotros aquí vamos a tener todas las pruebas que ahorita vamos a revisar. Entonces, todos estos artículos fue la revisión que se hizo en el 2009 y fueron publicados en el Journal de Endodoncia en ese año. Entonces, prácticamente esto es la nueva terminología que se le dio a la patología pulpar y a la patología periapical. Hablemos que se eliminó el término de pulpitis aguda, pulpitis crónica, o sea, hoy día se llama, los términos fueron pulpa normal, pulpitis reversible, pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática, pulpa necrótica, un diente previamente tratado, un diente terapia previamente iniciada. Si nos vamos periapicalmente es tejido apical normal, que sería tejido apical aparentemente sano, pulpitis apical sintomática, pulpitis apical asintomática, absceso apical agudo, absceso apical crónico y osteitis condensante. Son los términos en los que en esta revisión fueron los que se estipularon y los que actualmente estamos revisando. Pero es importante que nosotros sepamos que cuando estamos haciendo las pruebas, debemos de identificar qué es lo que estamos haciendo. Y pongo estas definiciones porque mucha gente a las pruebas de sensibilidad pulpar, les llaman pruebas de vitalidad pulpar, el cual es erróneo. Entonces, una prueba de vitalidad pulpar es el tejido pulpar que puede tener un suministro vascular adecuado, pero no necesariamente inervado. ¿Qué quiere decir? Que esta prueba de vitalidad pulpar, nosotros estamos probando realmente que hay aporte sanguíneo dentro de la pulpa. Pero en algunas ocasiones como dientes que tienen tratamiento ortodóntico o que acaban de hacerse un procedimiento quirúrgico o que es un lápiz abierto, cuando hacemos pruebas de sensibilidad pulpar, estas pruebas nos pueden salir falsos negativos. Entonces, pero el diente tiene vitalidad, o sea, tiene irrigación, pero probablemente no tiene inervación y por eso las pruebas de sensibilidad pulpar no responden. Ahora, en este artículo de Abbott, vienen dos términos que le dan sensibilidad. Uno le llaman sensibility y otro le llaman sensitivity. Que ambos, si nosotros lo traducimos al español, significa sensibilidad. Pero, si nosotros vamos a sensitivity, significa que algo es sensible a la respuesta que nosotros estamos dando. Por ejemplo, alguien es sensible a los ainis o alguien es sensible al polvo o al polen, ¿ok? No es que vaya a responder a la sensibilidad. Entonces, la definición que dan en este artículo, dicen que las pruebas de sensibilidad pulpar es la capacidad de responder a un estímulo y por lo tanto es un término preciso y apropiado para las pruebas pulparas clínicas comunes, como las térmicas y las eléctricas, dado que no detectan ni miden el suministro de sangre de la pulpa dental. Solamente van a responder hacia un estímulo que nosotros estamos produciendo. Entonces, repetimos, las pruebas pulparas térmicas y eléctricas no son pruebas de sensibilidad, pero pueden utilizarse como pruebas de sensibilidad cuando se intenta diagnosticar un diente con pulpitis, ya que estos dientes van a responder más de lo normal. O sea, van a tener un estímulo diferente. Por eso es importante que yo les pusiera la diferencia entre estos dos términos. Entonces, en este mismo artículo de Abbott, o sea, nos dan tres puntos en lo cual nosotros podríamos diagnosticar. Por ejemplo, nos dicen, bueno, cuando hacemos las pruebas de sensibilidad pulpar con el frío o con el calor, nos pueden dar esta respuesta como una pulpa normal, que sería una respuesta al estímulo proporcionado por la prueba de sensibilidad, pero es una respuesta que no es pronunciada ni exagerada y no persiste. O sea, aquí lo estamos midiendo por tiempos. En la pulpitis va a ser una respuesta exagerada, el cual va a producir mucho dolor, pero aquí la pulpa se puede considerar como reversible e irreversible dependiendo de la gravedad del dolor, si el dolor persiste o no, es un dolor sordo. Entonces, nos dice que la pulpitis reversible sería un dolor de corta duración y una irreversible sería un dolor intenso que va a persistir. Y que necrosis pulpar, pues obviamente un tratamiento previo de conductos va a ser una ausencia total a las pruebas de sensibilidad pulpar. Pero, básicamente estos conceptos se han ido modificando y pongo este artículo del doctor Ricucci, porque también nos decían que antes las pruebas de sensibilidad pulpar no se podían corroborar histológicamente. Y es cuando el doctor Ricucci publicó este artículo en el 2014, en el cual tomó 95 dientes durante 5 años, y estos dientes los extrajeron y el doctor lo empezó a evaluar. Entonces, prácticamente, por ejemplo, de estos casos de pulpitis reversible, sí coincidió el 96.6% de los dientes que exageran con el hallazgo a las pruebas de sensibilidad y el hallazgo histológico, que solamente había caries y había presencia de inflamación, ¿ok? a nivel de la pulpa. En el diagnóstico de pulpitis irreversible, correspondió al diagnóstico histológico en el 84.4% de los casos, de 32 casos. Entonces, en este caso, lo que nos mostró es que, en efecto, ya había presencia de microorganismos a nivel de pulpa. Hubo casos, que fueron pocos casos en los cuales, a las pruebas de sensibilidad le daba un resultado, pero histológicamente no había presencia de microorganismos, que estos también son ciertos casos que pueden, que podemos presentarnos, que es donde hablaríamos de una pulpitis irreversible asintomática, si nos basamos en lo de la literatura del 2009 de la Asociación Americana de Endodoncia. Entonces, en este artículo del doctor Ricucci, revelaron una alta correlación entre el diagnóstico clínico e histológico de afecciones pulpares, especialmente para los casos con pulpa normal y pulpitis irreversible. Es más sencillo diagnosticar eso que una pulpa irreversible. Ajá. Ahora, todos estos, este artículo, ¿por qué lo pongo también? Porque, básicamente, hoy nos estamos basando a lo que es un tratamiento de endodoncia conservador, en el cual ya se está tratando de dejar pulpa sana dentro del conducto, y hacer un recogimiento pulpar, ya sea directo o indirecto, dependiendo del estadio, pero todos estos procedimientos van a, tienen que ser bajo observación del microscopio, con magnificación, y con una zona totalmente aséptica. Entonces, Baume y Bomer, que son en el 70 y en el 80, no encontraron, por eso es de que lo pongo, ellos no encontraron ninguna asociación clara con signos y síntomas, con las condiciones histológicas de la pulpa, y concluyeron que puede ser imposible clasificar con precisión la condición de la pulpa, de todos los dientes con dolor, o diferenciar claramente pulpas que se pueden salvar o no. Que esto cambia todo el panorama con la investigación del doctor Ricucci, y también la metodología en relación del manejo de los tejidos, cambia totalmente al protocolo que hacía Baume y Bomer, a lo que hoy día hace el doctor Ricucci. Y pongo este artículo, que este artículo es reciente, acaba de ser publicado en el International Endodontic Journals, de este año, y es un artículo del doctor Sender. Si se dan cuenta, aquí está diciendo que es un llamado para la revisión de la nomenclatura del diagnóstico y terminología que estamos utilizando en endodoncia hoy día. Y el conflicto de toda esta situación es que básicamente en este término, yo les acabo de mostrar lo que nos enseñaron, en este artículo nos están hablando que se eliminó el término agudo y crónico, o sea, no hay eso. Ahora, también el término que es una pulpa reversible e irreversible, también hoy día, y esto es lo que les estaba diciendo, en lo que es el tratamiento de endodoncia mínimamente invasivo, esto puede cambiar el tratamiento, porque, por ejemplo, el doctor Ricucci ha visto casos que son pulpitis irreversible, sintomática, pero al momento que entran y hacen esta pulpotomía, y llegan hasta donde hay una inflamación de la pulpa, el dolor se ve, y repara perfectamente el caso. Entonces, por eso mismo, el doctor Sender, que es el que vemos aquí en la foto, hace este llamado, para que se pueda hacer una nueva revisión sobre esta terminología, ¿ok? Y poner otra nueva terminología basándose con lo que nosotros hoy tenemos, o sea, que es hacer protocolos de endodoncia con magnificación ayudados de la tomografía. Ahora, volviendo ya para hacer las pruebas de sensibilidad pulpar, pues, estas pruebas de sensibilidad pulpar van a variar. Nosotros no podemos estandarizar las pruebas de sensibilidad pulpar con los pacientes, entonces no podemos dar en cuánto tiempo va a responder una pulpa, porque esto va a cambiar. Uno es la duración en la aplicación del estímulo, la zona en la que vamos a aplicar el estímulo, la temperatura adecuada que lleva la prueba con la que lo estamos haciendo, siempre hay que evaluar el dolor pre y el dolor postoperatorio, o vos hacer la prueba. Otro punto, aunque no lo crean, hay que ver si podemos creer o no en el paciente. La aplicación de la presión al momento que hacemos las pruebas de percusión, la edad del paciente, que esto es un factor importante, y la presencia de enfermedades sistémicas, que esto es otro punto clave. En relación a la edad del paciente, sí debemos de tener presente ciertos factores. Una pulpa adulta principalmente ya va a tener degeneración de fibras nerviosas, vamos a tener aumento de fibras colágenas, vamos a tener disminución de vasos sanguíneos, motivo por el cual también vamos a observar calcificaciones. Y esto es que me da a entender, que al momento que yo hago una prueba de sensibilidad pulpar en los pacientes, no es que en un paciente de edad avanzada voy a tener que hacerle endodonce en todos los casos. No, la respuesta es tardía. Entonces, en este artículo la conclusión fue que el envejecimiento provoca un aumento del tiempo de respuesta de la pulpa de acuerdo con otros autores. O sea, están confirmando la teoría con otros artículos previamente publicados. Entonces, para tener una mejor precisión a las pruebas de sensibilidad en pacientes de edad avanzada, nos mencionan que hay que aplicar el frío en la superficie dental al menos 10 segundos en pacientes de edad avanzada. En este estudio, el tiempo mínimo de respuesta pulpar fue de 1 segundo y el máximo fue de 12 segundos. Pero aquí el estudio lo hicieron con pacientes mayores de 50 años y menores de 50 años. Entonces, este es un punto importante que nosotros debemos de tener presente para hacer las pruebas pulparas. Entonces, las pruebas clínicas, básicamente, pues nosotros nos podemos ir guiando también de caritas o hacer estas regletas de cuál es la intensidad de dolor que el paciente nos está presentando. Si va en una escala de 1 a 10, entonces sin dolor o con mucho dolor, ¿no? O intermedio. Entonces, hablando sobre las pruebas de sensibilidad frías, nosotros tenemos diferentes maneras de hacer las pruebas de sensibilidad. O sea, que originalmente, cuando no teníamos lo que era el tetrafloretano o el difloretano, se tenía lo que era en un tubito de anestesia, se esterilizaba, se limpiaba, y se metía agua y lo congelábamos. Y con eso hacíamos las pruebas de sensibilidad pulpar. O sea, realmente esta prueba no es fidedigna porque al momento que lo colocamos en la cavidad oral, pues se empieza a derretir y nos pueden salir falsos positivos. Y además no mantiene la temperatura, ¿ok? Ahora, el cloruro de etilo realmente tampoco es una técnica adecuada para hacer pruebas de sensibilidad pulpar. O sea, su temperatura es de menos 20 grados centígrados, pero directamente a nivel de piel. Y cuando nosotros enfriamos, su temperatura va disminuyendo a menos 10, menos 7 grados, y no es una técnica que mantiene esa temperatura para una respuesta pulpar. Las fidedignas que tenemos es el tetrafloretano, que su punto de fusión es menos 50 grados centígrados, pero al momento de que la colocamos en los rollitos de algodón, nos da una temperatura de menos 26.2 grados centígrados. Y bueno, la más certera es el CO2, que tiene una temperatura de fusión de menos 72 grados centígrados, y al momento de que nosotros lo colocamos en cavidad oral es de menos 56 grados centígrados. Entonces, prácticamente cuando nosotros estamos haciendo estas pruebas de sensibilidad pulpar, pues estamos estimulando a las fibras A delta, que son las que encontramos dentro de la pulpa. Entonces, cuando hay un estímulo con cualquiera de estos productos, las primeras fibras que responden al frío son las A delta. Cuando ya hay un estímulo con calor, es porque las A delta empiezan a sufrir degeneración, y las fibras C son las que empiezan a responder ante el estímulo con el calor, que ya es una respuesta más adelante. Este es el CO2, este se tiene en la clínica de UNITEC en cada nivel, en el posgrado de endodoncia, de diagnóstico, de licenciatura, de restaurativa. O sea, nosotros hacemos las pruebas de sensibilidad con este aditamento, que estos son los tanques de CO2, este es el del posgrado, este es el tomado del libro del doctor Shannon Patel. Por ejemplo, este es un video, este es el que está en el posgrado de endodoncia, este es un video del doctor Paco Bala. Entonces, en este caso la asistente Irmita, si ustedes se dan cuenta, por la parte de abajo, va saliendo el humito. Entonces, justo en el centro está el lápiz, que este lápiz se va llenando de CO2. Entonces, se desenrosca, y después, con el otro aditamento, se compacta este hielo. Entonces, ya nada más, para que nosotros hagamos la prueba, solamente se saca la parte interna, que ahorita lo vamos a ver. Este es otro video en pregrado. Entonces, vean, igual, de la misma manera, es muy seguro. Aquí tenemos el lápizito. Con esta parte, nosotros podemos colocarla adecuadamente en el tercio donde vamos a hacer la prueba. Entonces, esta es la manera en la que nosotros en UNITEC hacemos las pruebas de sensibilidad a nuestros pacientes. La otra herramienta es el tetrafluoretano, que es lo que tenemos más cercano en nuestra consulta. Este es el CO2, perdón, el endoais. El endoais, lo que sí se sugiere, es hacerlo en una bolita del tamaño número 2 y colocarlo donde tenemos menos dentina. Entonces, esto es en tercio cervical, de preferencia, y hacerla contar tiempos. En este caso, vamos a hacer la prueba de sensibilidad en este premolar, en el 25. Entonces, a nuestro paciente, como les comenté desde un principio, vamos a hacer primero la prueba en el diente control y después en el diente problema. Entonces, colocamos, el paciente nos levanta la mano, nosotros empezamos a contar tiempo y en ese momento, cuando ya nos dice que se eliminó el estímulo, paramos. Entonces, así nosotros vamos a ir haciendo la estandarización de nuestras pruebas. Es recomendable que ustedes hagan las pruebas de sensibilidad pulpar en dos dientes. Pueden ser dientes adyacentes o pueden ser del lado opuesto. Entonces, es importante que nosotros también hagamos las pruebas de sensibilidad en los dientes que tienen el mismo tipo de anatomía, ¿ok? Esta es otra imagen, por ejemplo. Vamos a hacer las pruebas de sensibilidad en este molar. Aquí lo decimos en el diente adyacente, en el premolar, colocamos la respuesta y posteriormente vamos a irnos con el molar. Pero también chequen y fíjense en un punto importante. Cuando hice la prueba, en este caso en el premolar, la paciente pues respondió bien. Pero aquí lo hago en el molar y ¿qué pasa? Vean cómo mueve la lengua. O sea, ahí también ese es otro factor importante. Ahí el paciente no nos va a engañar. Es una respuesta que espontáneamente nos va dando el paciente. Entonces, las pruebas de sensibilidad pulpar no van a ser confiables y esto es por lo que les comenté. No es que no haya, que la pulpa esté necrótica. O sea, simplemente de que cuando tenemos un diente temporal, un diente recién trauma, con un ápice inmaduro o con dientes que se acaban de mover por cirugía ortognática reciente, no es que estén indicando que la pulpa no tiene irrigación, sino que en ese momento la inervación se ve alterada. Entonces, es un factor importante. Otra de las herramientas, ya no menciono las pruebas de calor, porque las pruebas de calor hoy día ya no se sugieren. Si queremos hacer pruebas de calor, lo que se recomienda es poner dique de hule por cada diente e inundarlo con agua caliente de preferencia. Las pruebas de percusión, vamos a hacer pruebas de percusión vertical y horizontal. Y aquí, la intensidad del dolor, perdón, la intensidad con la que hacemos el golpeteo tiene que ser el mismo. No podemos cambiar la intensidad. Y además, el diagnóstico. Si me da vertical o horizontal, no hay diferencia de que una cosa es periodontal y otra es endodóntico. Aquí, si percutimos vertical o horizontal, es que hay inflamación del ligamento periodontal. En relación a la movilidad, sí necesitamos utilizar dos instrumentos. En este caso utilicé uno, pero porque sí la movilidad ya era muy evidente. Veamos ahí. Estamos midiendo movilidad. Vean ahí, es muy evidente. Lo que sí se recomienda es que utilicemos dos instrumentos para que nosotros no tengamos ese error sobre la visión al momento que estamos haciendo la prueba de movilidad. Entonces, sí hay que hacerlo con dos instrumentos. Sondeo y perpación. Esto también es un factor muy importante. Tenemos aumento de volumen y que lo podemos tocar. La perpación es para ver si tenemos aumento de volumen, algún tipo de hundimiento. También, eso es un factor importante. El sondeo, no hay vuelta atrás. O sea, debemos de tener una sonda periodontal siempre para hacer un diagnóstico. Porque de aquí también nos va a hacer diagnósticos diferenciales para ver si tenemos, puede ser un problema periodontal, un problema de origen endodóntico. O sea, la sonda no debe de faltar en nuestra práctica. El otro punto es la trasiluminación, que de la manera más sencilla lo podemos hacer con nuestra lámpara de resina, que nosotros la vamos ubicando justo en el diente. O también podemos alejar un poco la luz y nos va detectando algunas líneas de crack o también tratamientos previos. La prueba anestésica, esta es una de las herramientas que yo casi no la utilizo. Pero si la vamos a utilizar es cuando el dolor no lo podemos diferenciar. Si es odontogénico o no odontogénico. Y lo que se sugiere es ir anestesiando de lo más posterior a lo anterior, diente por diente. Y si el dolor disminuye, entonces tendríamos que volver a hacer pruebas de sensibilidad ya después en otra cita que pase la anestesia, de que sí es un diente. Porque si nosotros anestesiamos y sigue el dolor, entonces estamos hablando que es un diente que tenemos un dolor no odontogénico. Otro factor importante es el vitalómetro, que esta es una prueba eléctrica. También es prueba de sensibilidad pulpal, aunque su nombre lo diga vitalómetro. No estamos midiendo la vitalidad, sino estamos midiendo también las fibras, las terminaciones nerviosas, las fibras A, delta o la C. Entonces, este básicamente nos va a marcar con un número del 0 al 80. Si el paciente efectivamente llega al 80 sin ningún dolor, pues el diente ahí sí ya podríamos decir que está necrótico o que no hay estimulación a las terminaciones nerviosas, porque lo que hace el vitalómetro es como dar un toque al diente. O sea, de esas descargas eléctricas que luego sentimos en las ferias cuando está el señor de los toques, toques, es la misma descarga que el paciente siente en el diente. Entonces, por ejemplo, en resumen de esto, las pruebas de sensibilidad pulpal, pues son las que vamos a hacer, vamos a hacer pruebas de sensibilidad pulpal y pruebas periodontales, que es la movilidad y el sondeo. Que ahorita vamos a repasar las pruebas de sensibilidad pulpal. Vamos a hacer también percusión, que vamos a medir la inflamación periapical, palpación, aumento de volumen, recto sinusal, hundimiento, anestesia selectiva para determinar la causa, si es odontogénico o no odontogénico. Y por último, repito, hacemos radiografía o revisamos una tomografía. Entonces, en este resumen, las pruebas de sensibilidad pulpal debemos determinar dos puntos. Unas, que sean pruebas de las térmicas que van a ser calientes y frías, que las calientes, repito, hoy día ya no se utilizan porque sí se determinó que había un daño irreversible a la pulpa. Pero las frías nos puede dar respuestas positivas y respuestas negativas. Pero así como me da una respuesta, puede ser una respuesta verdadera o una respuesta falsa. Entonces, si es una respuesta positiva verdadera, estamos hablando de una pulpa sana, una pulpa reversible, irreversible sintomática, asintomática, pero ya dependiendo de los diferentes factores que estamos viendo. Si es una falsa, una respuesta positiva falsa al frío, puede ser que lo que me está detectando es la encía o el diente adyacente. Si es una fría negativa, puede ser una verdadera, y estamos hablando de una necrosis pulpar, o un tratamiento de conductos previo, que como no lo hemos confirmado en la radiografía, así puede dar como resultado. Y una negativa falsa puede ser que tengamos un conducto calcificado. En las eléctricas tenemos positivo verdadero, que pues alto, que es el del 80, que no hay respuesta, hay una necrosis pulpar, positivo bajo, estamos hablando de igual, de una pulpa sana, reversible, irreversible. Y una eléctrica negativa, también me puede estar hablando de un conducto calcificado. Ahora, en relación a las pruebas de vitalidad pulpar, estas sí son pruebas de vitalidad pulpar, lo que es el oximetro de pulso. Lo que hoy día está de moda por lo del COVID, hay que medir la saturación de oxígeno, lo mismo esta saturación de oxígeno, se puede medir en los dientes, pero no ha sido tan sencillo hacer un aditamento para los dientes, porque no todos tienen el mismo tipo de anatomía. Entonces, esta saturación de oxígeno, este oximetro de pulso principalmente, se está utilizando en dientes con trauma. Esto es una máquina que lo adaptan para poder colocárselo al paciente. ¿Cómo es la lectura? Primero, se tiene que poner al paciente en reposo en un periodo de 10 a 12 minutos, y posteriormente se hace primero una lectura en el dedo, y después se hace una lectura en el diente. Los resultados van a ser 10 niveles, más abajo de lo que nos arroja la lectura digital. El láser Doppler es otra lectura para hacer pruebas de vitalidad pulpar. Aquí lo que estamos midiendo es la cantidad de eritocitos que tenemos en el torrente sanguíneo. O sea, estamos hablando de medir flujo sanguíneo. Entonces, el láser Doppler como tal, se tiene que hacer un jig. Este jig tiene que colocarse de 2 a 3 milímetros por arriba de lencia libre. Entonces, esto se coloca con una masilla con material de impresión pesado, que va a ser un jig estabilizador para que la sonda de láser Doppler se pueda colocar ahí. Entonces, de esta manera, en sentido mesiolingual, o, perdón, bucolingual, es donde se coloca la sonda. El jig tiene que tener una profundidad de 4 milímetros. Entonces, si ahorita nosotros lo acabamos de ver, tenemos solamente dos tipos de pruebas para hacer pruebas de vitalidad pulpar, a diferencia de las demás. Entonces, en el análisis radiográfico, pues, por último, la radiografía es lo que nos va a ayudar para confirmar nuestro diagnóstico ya después de todas las pruebas que hicimos. No es lo primero que debemos de hacer. Entonces, ¿qué nos va a dar una evaluación radiográfica? Proximidad con el cuerno pulpar, para que podamos observar, ver esfuerzos en mantenimiento de la pulpa, evaluación de la cámara pulpar, evaluación periodontal, valoración de restauraciones, en caso de trauma, en presencia de lesiones o patología periapical. Y, por ejemplo, por último, nosotros tenemos el apoyo ya del CVCT, de la tomografía computarizada, que podemos tener en nuestro consultorio. Y entonces, básicamente, el CVCT solamente la vamos a mandar a hacer en ciertos casos, no en todos los casos. Por ejemplo, para conocer la morfología interna del conducto en caso de que radiográficamente lo desconozca o que tenga algún diente con alguna normalidad durante el desarrollo, algunas lesiones apicales para llevar su control o su tratamiento previo, resorciones radiculares internas externas, fracturas verticales, una lesión en trauma o un retratamiento quirúrgico y no quirúrgico. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una paciente que ya había recibido un tratamiento de conductos previo por un trauma, ya le habían hecho una pisectomía. Entonces, la paciente llegó así en marzo del 2019 y con la ayuda de la tomografía pudimos hacer una planeación para poder mantener este diente todavía en boca. Entonces, esto es en febrero del 2020 y vean la regeneración. Entonces, esto es la tomografía que le hicimos a la paciente para poder identificar cuál era por lo cual estaba fallando ese tratamiento. Y era porque, pues, obviamente todavía tenía el fragmento de la raíz que no se había eliminado, no estaba bien sellado y pues como todavía tenía cortical por bucal, decidimos mantener el diente y el diente todavía sigue en boca. Esta es la reconstrucción en 3D del diente y esto es después, el día que hicimos la cirugía. Entonces, como conclusión de la plática, por ejemplo, esta es una imagen que me regaló el doctor Carlos Roa. En este caso es importante conocer, cuando el paciente llega en estas condiciones que tenemos presencia de dos zonas radiolúcidas, no digamos, ah, es evidente que los dos tienen zonas radiolúcidas y a los dos hay que hacerles endodoncia o porque está el tracto sinusal en medio de los dos. Aquí hay que basarnos haciendo las pruebas de sensibilidad. El diagnóstico de este caso fue necrosis pulpar con absceso apical crónico en el diente 21 y aunque no lo crean, el diente 22 tenía una pulpa aparentemente sana, respondía bien a las pruebas de sensibilidad con los dientes controles. Entonces, es lo que les digo, no hay que dejarnos llevar por una evidencia radiográfica. El otro caso, también para concluir, cuando nosotros tenemos estos casos, pues si vemos la entidad de este diente decimos, pues la verdad ya protésicamente va a costar mucho trabajo restaurarlo, pues ya tiene un tratamiento de conductos previamente, tenemos este poste, una zona radiolúcida, lo más fácil es extraerlo. Pero si nosotros no hacemos una prueba, aquí estoy hablando prueba de hacer un expediente clínico, una historia clínica médica de mi paciente, yo no me voy a enterar de que mi paciente está en tratamiento con difosonatos y que yo lo que he pensado primero, extraer este diente tan fácil como cualquier paciente aparentemente sano, pues aquí no lo puedo hacer. O sea, aquí definitivamente lo que tengo que hacer, pues, es tratar de preservar ese diente lo mejor posible en lo que se pueda hacer la extracción de ese resto. Y pues sin más por el momento, sé que fue una plática muy rápida, quiero agradecerle su presencia y pues atendemos sus preguntas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los conectados, nos da muchísimo gusto que estén interactuando. Ahí estábamos en Facebook, en YouTube y bueno, pues ahí vi que estaban teniendo problemas en Facebook, lo pueden ver en YouTube. De igual manera, queda grabado en los medios oficiales para que ahí estén al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí están en sus pantallas las redes sociales para que, bueno, activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Agradecemos, bueno, pues a todos los que mandan saludos. Tenemos a gente conectada desde Tlaxcala, desde Ciudad de México, desde Colombia, desde Ciudad de Hidalgo, Michoacán. Muchísimas gracias. Gracias también al doctor Norberto Brun. Agradezco su participación. Cintia, muchas gracias por la participación en esta sesión en línea mensual del Colegio Nacional de Endodoncistas Militares. Saludos desde Guadalajara, desde Tulancia, en Hidalgo, República Dominicana, Ecuador. Muchísimas gracias también. Y, bueno, hay muchos saludos, muchas felicitaciones desde Argentina también. Y vamos con las preguntas. De igual manera, síganos escribiendo desde Chile. También están conectados. Muchas gracias. Gracias. En pacientes con raíces enanas, ¿se podría hacer tratamiento endodóntico? Sí, sí se puede hacer siempre y cuando lo amerite. O sea, el tratamiento de endodoncia lo podemos hacer en cualquier tipo de caso, pero siempre y cuando sea necesario hacer el tratamiento de endodoncia. Obviamente, por la longitud que tienen ese tipo de raíces, pues nuestro protocolo de instrumentación y obturación cambiaría un poco. Pero si lo necesita ese diente con raíces enanas, claro que se puede hacer. Gracias. A ver, vamos con más comentarios. Excelente conferencia, Paraguay. También Arequipa, Perú. Muchísimas gracias. Vamos a ponerla en cuadro para que, bueno, pues pongan las preguntas. ¿Cuál sería el tratamiento conservador para esta paciente usando bifosfonatos? Básicamente, para la paciente que acabo de presentar el tratamiento conservador, pues es sacar el póster, entrar, hacer como un tipo de retratamiento de endodoncia y dejarlo con medicación intraconducto con hidróxido de calcio. O sea, no lo podríamos hacer por el momento más hasta que... y tenerla en observación, o sea, mantener un área limpia en esa zona, porque no podríamos hacer la extracción inmediatamente, porque la señora está en bifosfonatos por terapia de cáncer de mama. Gracias. Dicen... Bueno, creo que es un poquito muy similar la pregunta, dice la doctora Bello. Sí, se puede realizar tratamiento predental a la paciente que usa bifosfonatos. O sea, el tratamiento predental está indicado siempre y cuando nosotros no expongamos hueso, que realmente ese es uno de los factores. O sea, mientras todo se toque tejidos, no hay problema, pero el problema es tocar hueso con pacientes con bifosfonatos, con tratamiento de bifosfonatos, y que quede exposición del hueso, que no haya una adecuada cicatrización. Gracias. De igual manera queda grabado en los medios oficiales, a todos los que se fueron conectando, nos están preguntando, tanto en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias. Excelente conferencia también. Dice... Muy enriquecedora su plática. Saludos desde Hidalgo. Excelente conferencia. Muchas gracias. Excelente. Desde Puebla también siguen escribiendo. Muchas gracias. Siguen escribiendo desde Perú. Muchísimas gracias. Va a sonar como comercial. La verdad yo no tengo nada que ver con el Congreso de la Academia Mexicana, pero de los dos artículos que mencioné del doctor Ricucci y del doctor Zender, son ponentes que van a estar en ese congreso. Entonces, podrían escucharlos en ese evento, porque van a discutir los temas que acabo de mencionar. Entonces, ellos sí los van a ampliar más, porque van a tener más tiempo de conferencia, y ya lo lleva a la práctica. De hecho, el doctor Ricucci, por si les interesa conocer más a fondo esos detalles. Excelente. Muchísimas gracias. De hecho, igual si quieren escribirnos, ve a Inbox. Igual tenemos los contactos, y bueno, pues podemos hacer los enlaces correspondientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Y bueno, creo que son las preguntas. Hay más comentarios que preguntas. Siguen con buena charla. Buena presentación. Saludos. Sí, muchísimas gracias. De igual manera, saben que siempre nos gusta leerlos. Siempre nos gusta interactuar con todos ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias. No sé si quisiera agregar algo a la presentación, doctora. Solamente si llegan a tener más preguntas, pues a través de ustedes. No sé si ustedes me puedan hacer llegar las preguntas, y con gusto se las contestamos. Y quiero agradecerle al doctor Norberto Brun por la invitación. Y como saben, también doy clases ahí en Serena. Y pues la verdad, agradezco que nos hayan invitado para seguir formando parte del Colegio de Militares. Excelente, perfecto. Ahí de igual manera están, hemos puesto tanto en los chats de las distintas plataformas, los links tanto de la doctora como del colegio. Pero muchísimas gracias, ahí pues ya pueden hacerlo directo. Si no, saben que también a través de nosotros lo pueden seguir realizando. Muchas gracias, gracias por la información. Pregunta. Colocó una restauración con resina en un diente anterior, pero a la semana se comenzó a cambiar de color e hice pruebas de vitalidad con frío y caliente y reaccionó bien. Si hay cambio de coloración, probablemente hay una contaminación con la resina. O sea, que no sea directamente por algún problema de la pulpa, sino por la resina o alguna mezcla de alguna solución que se colocó al momento de la resina. Entonces hay que evaluar ese factor. Sí, porque si responde bien a las pruebas de sensibilidad pulpar, no hay ningún problema por la discromia pulpar. Buenísimo, muchas gracias. Ya empezaron a poner más preguntas, yo creo que prefieren de una vez que las contestemos. En dientes con traumatismo con una movilidad de segundo grado, ¿qué tanto éxito podría haber en la recuperación de esta movilidad? Hay buen éxito siempre y cuando nosotros podamos ferulizar adecuadamente el diente y en el tiempo que nos da los lineamientos de la Asociación Internacional de Traumatología. Que generalmente un diente con movilidad se le da un tiempo de 14 días aproximadamente con una férula flexible, no rígida. Tiene que ser una férula flexible, que esta puede ser con caña de pescado, con aila, con botones de resina. Perfecto, muchas gracias. Y hay que evaluar el diagnóstico pulpar, porque también dependiendo de la evolución vamos a saber si probablemente se le va a hacer endodoncia o solamente puros controles. Excelente, gracias. Bueno, agradecen por las respuestas, muchas gracias. ¿El uso del hidróxido de calcio cada cuánto es bueno recambiar o se deja por tiempo indefinido? Es que el uso del hidróxido de calcio tiene diferentes aplicaciones, depende de lo que originalmente necesitas como tratamiento. Porque hay casos donde, o sea, se sabe que la efectividad del hidróxido de calcio en relación a su pH, hay que estarlo recambiando cada siete días. Pero esto es en caso de que tenga algún tipo de un tracto sinusal o algo que no repara en relación a infección o nivelar el pH interno de origen infeccioso. Porque hay otros casos, por ejemplo, se utiliza en revascularización o los dejamos en casos de necrosis pulpar causada por una resolución externa, lo dejamos dentro del conducto y no lo removemos hasta un periodo de tres semanas. O sea, siempre hay que saber para qué voy a utilizar el hidróxido de calcio. Y ya depende de eso si lo remuevo o lo mantengo. Perfecto, gracias. Saludos desde Chiapas y nos preguntan, cuando el conducto presenta infección, ¿podemos enchanzar un poco más? ¿Y qué riesgo tiene si se utilizaría para un poste siendo un diente inferior? Ensanchar, o sea, ensanchar un poco más, pero todo depende de qué tanto voy a ensanchar. O sea, hoy día lo que nosotros estamos buscando es una mayor instrumentación a nivel del tercio apical y no del tercio medio ni tercio coronal. O sea, y un diente anterior prácticamente así, por todos los estudios he visto que los diámetros para instrumentar en el tercio apical un diente anterior es un diámetro de 35 a 45, pero no más de esos diámetros aproximadamente, pero estoy hablando a nivel del tercio apical. Entonces sí hay que ser un poco más conservador, o sea, en ese tipo de dientes porque puede ocurrir el riesgo de fractura. Gracias. En caso de absceso apical crónico, ¿es necesario enviar medicamento antibiótico después de atender emergencia? En el absceso apical crónico nunca se manda antibiótico, que son los casos donde tenemos tracto sinusal, lo que antes le decíamos fístula, no hay necesidad de mandar antibiótico porque está drenando constantemente. Entonces el único antibiótico en esos casos es hacer el tratamiento de endodoncia y colocar medicación intraconducto para poder revisar al paciente a los ocho días y llevar ese control que el tracto sinusal haya disminuido en ese periodo. Muchas gracias. Dice, mi consulta es si es recomendable el placamiento de dientes endodonciado. Si es recomendado, siempre y cuando también protésticamente lo requieran o estéticamente. O sea, no hay ningún problema, solamente hay que seguir los protocolos de hacer un sellado de una profundidad de dos milímetros del conducto a nivel cervical con yonómero de vidrio para disminuir el riesgo de una resolución cervical por los materiales para el blanqueamiento interno. Gracias. Nos preguntan cómo se llama el evento, supongo que se refieren al de la academia. Ajá, es el evento de la Academia Mexicana de Endodoncia. Es que yo no formo parte de esa asociación, pero la verdad sí es importante que si ustedes se quedaron así como que les llamó la atención estos dos temas, la verdad sí los invito a que asistan a ese evento. Es de la Academia Mexicana de Endodoncia. Ustedes búsquenla ahí en Facebook y ellos tienen ahorita toda la información. Muchísimas gracias, también saludos al Estado de México. Gracias. Y bueno pues, ahora sí son todas las preguntas, muchísimas gracias. Y bueno pues, agradeciendo a todos los integrantes, a todos los participantes, a todos los que hacen posible este tipo de sesiones online. Vamos a poner en pantalla el reconocimiento que el Grupo Portal de Odontólogos otorga a la doctora Cintia Mercado Velázquez es por su valiosa participación en esta sesión online. Diagnóstico en endodoncia, la clave del éxito para el tratamiento endodóntico. Muchísimas gracias, muchísimas gracias doctora. Vamos con una última pregunta para ya despedirnos de esta transmisión. Y dice, ¿qué cuidado se debe tener cuando se puede optar por un tratamiento de ortodoncia y los incisivos tengan endodoncia? Un tratamiento optar como tal no hay ningún problema. O sea, realmente hay que saber que cuando después de un tratamiento de endodoncia, el diente sufre una ligera anquilosis. Entonces nada más eso para que lo determinen en relación a sus movimientos. Gracias. ¿Tratamiento en conductos con endodoncia mal hecha, con infección periapical, estrecho conducto por la edad del paciente avanzada? ¿Qué? ¿Que si hacemos retratamiento? No entendí bien la pregunta. No, a ver, la fórmulo nuevamente. ¿Tratamiento en conductos con endodoncia? Yo creo que más bien como cuál sería el tratamiento. Si alguien que tuvo una endodoncia mal hecha con infección periapical, supongo que comenta que tiene estrecho conducto por la edad del paciente avanzada. Pues lo que les digo a mis alumnos, si prácticamente lograron ingresar al conducto pero no estuvo bien la instrumentación o la obturación, la técnica es hacer retratamiento. Porque si tú logras entrar al conducto, pues vas a poder hacer mejor las cosas de lo que hicieron previamente. Gracias. ¿Es bueno hacer una apisectomía a un diente con endodoncia que causa reinfección o mejor retratar? Todo depende. O sea, para hacer una cirugía apical son diferentes factores, que eso también lo pueden escuchar. Es otro de los doctores. O sea, ahora sí estoy invitando cuando realmente yo no participo, pero bueno, para que sepan. El doctor Cratchman va a dar una plática también ahí en la academia en relación a cuáles son los puntos importantes para una cirugía apical, en qué caso sí. Pero realmente para hacer una cirugía apical yo debe de considerar si la endodoncia está bien realizada, pero la tengo que confirmar radiográficamente y por medio de una tomografía diría que nos podemos ayudar. Otro punto es saber que si yo hice esa endodoncia y sé qué factores tiene, probablemente me iría más a la cirugía. Entonces son diferentes puntos para yo considerar hacer una cirugía de primera instancia o mejor retratar primero la endodoncia y dar un seguimiento de control a mi paciente. Y si eso no erradica, entonces ahora sí entro quirúrgicamente. O sea, por ejemplo, y también debo de saber sistémicamente cómo está mi paciente, porque no en todos los casos puedo hacer una cirugía apical por los factores como bifosfanatos en primera instancia. Excelente. En un paciente con trauma dentofacial y ápices abiertos que no responde a las pruebas de sensibilidad, ¿cuánto tiempo recomienda esperar para iniciar o no tratamiento de conductos? Ok, en un diente con trauma con ápice abierto, prácticamente te mencionan que a los tres meses tú tienes que, bueno, en sí tienes que hacer pruebas de sensibilidad a los 14 días, al mes, a los dos meses, a los tres meses, estar haciendo pruebas de sensibilidad pulpar, pero además de la prueba de sensibilidad pulpar hay que estar haciendo una toma radiográfica. Si yo en mis tomas radiográficas, o sea, las pruebas de sensibilidad pulpar no está respondiendo, pero yo radiográficamente veo que empieza a ver que sigue formándose la raíz, no toquen ese diente. Si no me da sintomatología, por ejemplo, discromia, presencia de tracto sinusal, un dolor en esos dientes anteriores, no los toquen. Solamente que presenten alguna sintomatología. Denles chance a que la pulpa haga su trabajo. Gracias. Doctora, ¿por qué podemos notar dientes con grietas sin presentar lesiones apicales? Porque las fisuras, como tal, una grieta, una línea de crack, se puede presentar por cambios de trastornos de temperatura, de frío a calor. Ajá, puede ser un factor. Que la fisura puede estar localizada solamente a nivel de esmalte, pero también pueden haber fisuras o cracks que ya están ubicadas en esmalte y dentina. Entonces, sucesivamente, estas pueden ir avanzando y es como les explico a los pacientes. Las fisuras o los cracks, dependiendo de la zona, pueden y también del estímulo que pueden ser las cargas de masticación o lo que el paciente come, por ejemplo, hielo o cosas muy duras. Esto va a ir aumentando la extensión de la línea de crack. Entonces, el primer punto importante de una línea de crack es la pulpitis irreversible, sintomática. O puede presentarse asintomática y que el paciente no lo note hasta llegar a una necrosis causada por un crack. O sea, no van las líneas, las líneas de crack no van de la mano como tal con una zona radiolúcida por la evolución. Ya cuando nosotros vemos evidentemente una línea de crack con una necrosis culpar y una presencia de una zona radiolúcida, es porque la evolución de la línea de crack ya lleva mucho tiempo. Gracias. ¿Qué alcance visual obtiene con el microscopio? ¿Qué alcance visual? La verdad depende del aumento, pero es mucho más con decirles que el ojo a simple vista, no sé si lo lograron ver. Son como, es que hay que hacer una sumatoria que la verdad no me la sé, pero yo tengo aumentos de 12x en el binocular, más una distancia focal de 300, más las magnificaciones que voy aumentando que llega hasta 3. O sea, imagínense, puedo ver dentro del conducto y a veces veo, si está el lápiz abierto, veo dónde está el lápiz. O sea, con eso les acabo de decir todo. De hecho, todas las imágenes que vieron de mis videos son hechas con el microscopio. Perfectísimo. Ay, de hecho, lo tengo acá atrás, miren. No es mercadotecnia, pero está acá atrás. Excelente, ahí también se ve, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias. Vamos a irnos despidiendo de esta transmisión. Gracias a todos nuevamente. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Síganos con el hashtag sesionesportalodontólogos. Y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.